Yo, 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 esporters, ¿cómo están? Bienvenidos a Hypix. Yael, ¿cómo estás? Un episodio más. Venimos de romperla una vez más. Las últimas dos semanas, sobre todo en NFL, creo que no nos hemos equivocado. Si tuviéramos este podcast más seguido, créanme que todos los que nos están viendo ya tendrían una casa nueva, un coche nuevo, reloj nuevo mínimo. El, ¿cómo se dice? El Hypix, todo lleno, seguramente. Es un gusto estarte saludando. Hay unos tres esporters. Y ya lo saben, quédense, porque el día de hoy vamos a hacer, tú vas a hacer principalmente el trabajo para que nuestros esporters siguen en el bolsillo. Pues no tan así, ¿eh? Porque la chamba es alimentarme lo que tú traes. Sí, 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 pero tú eres el que dice, ¿sabes qué? Apuéstala tal y yo confío. Claro, pero a partir de tu sabiduría, ¿eh? A partir de tu sabiduría que... No nos vamos a fallar. Yo sé que no nos vas a fallar. No nos vas a fallar y de ahí a ustedes no les vamos a fallar, van a ver. Pero a ver, desde hace 15 días nos tocó, nos tocaron clásicos, nos tocó por el clásico Reggio. Hoy toca... Y ahora toca el tapatío. Hoy toca el tapatío. Y eso es algo para mí importantísimo hablar contigo, porque sabemos que la primera etapa de Paunovic con las Chivas fue buenísima, ¿no? Buenísima. Llegaron a la final, de repente, bueno, la pierden con Tigres que se les va de las manos de una forma inexplicable. Un partido horrible, ¿eh? Horrible. Bueno, lo estás diciendo desde el color azul crema, ¿eh? Desde el corazón azul crema. No, pero es que la verdad, a como le peleó Chivas a la América en la semifinal, a lo que jugó en la final... Bueno, pero fue una gran final, porque, o sea, Chivas arrancó muy bien, anotó goles y luego Tigres jugó impresionante. Entonces, fue muy emocionante, independientemente de que el partido no haya sido... Bueno, pero lo que es cierto es que a Chivas le fue de las manos el título. Eso es cierto. Arranca esta temporada súper bien, súper incluso con varias ausencias, pero sabiendo qué hacer. Y luego llega la League Cup y de ahí como que el barco se empieza a hundir, ¿no? Y diríamos, bueno, no importa. Estas Chivas, estos jugadores, por lo del primer, la primera etapa, deben de tener cariño, Paunovic. Pero esta semana ha sido un viacrucis realmente. Tenemos chismes de pleitos con Paunovic, que incluso llegaron a los golpes. Tenemos, bueno, pruebas de líos de falda, dañas de compañía, hotel, ¿no? De varios jugadores que además son reincidentes. ¿Sí? Y además de eso, la salida de Paunovic. Entonces, para mí, algo que te quería preguntar para hacer el pique acá. ¿Tú crees que después de que Paunovic, que decía nadie se baja del barco, está siendo el que se baja del barco? Bueno, ¿sus jugadores tendrán amor, respeto por él para darle una despedida decorosa? Va a ser importante porque tenemos un clásico tapatío que va a pesar por la historia que tiene un Atlas que, pues, bueno, anímicamente no viene para nada bien tampoco, no tiene un buen lugar en la tabla, lo sabemos. Pero por todo tenemos un Chivas que no ha conocido a la victoria desde hace mucho tiempo. Está teniendo un vestidor quebrado, está teniendo chismes de jugadores, del director técnico y más a Mauri Vergara, que él también dijo como que, ¿sabes qué? O sea, algo tiene que suceder diferente para que Chivas haga despierte, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que va a ser algo complicado, sobre todo porque Chivas tiene buenos elementos y comparamos, obviamente, al plantel que tiene Atlas. Pero, pues, por otro lado, falta el cariño en este entonces por lo que está pasando el conjunto de Chivas. A pesar de eso, yo creo que Chivas va a ganar. Tú vas con Chivas. Yo te voy a decir algo y lo voy a repetir hacia lo que yo pensaba, ¿eh? Yo no veo, razón alguna, o sea, cuando me hablas de un vestidor quebrado, que jugadores ya le pegaron al técnico, parece que esa herida de Paunovic que no fue jugando por ahí, creo que había hecho al pádel, no me acuerdo qué estaba jugando. El chiste es que no, que le dieron un buen golpe, lo centraron bien al técnico. Y lo único, o sea, yo creo que eso está podrido. Yo no veo una razón por la que Paunovic, igual y por su nombre, igual por el agradecimiento que le puede tener a Mauri o a Hierro, que han confiado en él, le han dado siempre la confianza, el respaldo, bastante bien. Pero los jugadores, yo no creo que quieran saber nada. Yo creo que le van a dar la vuelta en cuanto a tabla. Los dos están séptimo, octavo, 15 puntos cada uno. Guadalajara tiene un, ¿cómo se llama? Un partido más. Y el Atlas venía más o menos bien, mejor que Chivas en los últimos cinco juegos, tiene tres victorias. Chivas no tiene ninguna victoria en los últimos cinco. Un empate solamente reciente de Toluca. Por ahí también con Pachuca creo que habían empatado. Y es que fue lo único que le dio esperanza el partido que fue en Toluca la semana pasada, porque fue como de que, ay, pues lo regañaron, ya se supone que iban a despertar, salen las otras cosas, exactamente. Pero a pesar de eso, yo creo que Chivas lo que tiene es coraje y por eso necesitan esa victoria y los elementos los tienen. Tiene paternidad sobre el Atlas. O sea, siempre, lo vimos en la liguilla pasada, lo vemos con ese récord. No importa si es el Atlas campeón, no importa qué pase, el Atlas siempre encuentra la forma de perder ante Chivas. O las Chivas encuentran la forma de ganarle al Atlas. No sé cómo lo quieras ver. Mi punto no es ganar, es hacer perder al Atlas. Es hacer perder al Atlas. Nos parece que es lo único que hacen bien temporada. Lo hacen bien. Entonces, yo aún así creo que los jugadores no están con él. Creo que no hay nueve. Creo, o sea, Alexis Vega va a estar fuera seguramente. Creo que no hay argumentos para mí para respaldar al Atlas. Digo, a las Chivas. Y vamos a cubrirnos porque creo que puede ser un empate. Entonces, me gustaría... ¿Sabes dónde yo le metería? ¿En dónde? En los tiros de esquina. ¿Tiros de esquina? Estamos teniendo un Chivas que está siendo totalmente defensivo. No está teniendo tantas llegadas, pero por otro lado, un Atlas que la primera que llegue Chivas la va a sacar. Entonces, yo me iría por los tiros de esquina, más que si es empate o doble oportunidad. Te la compro. Nos vamos a ir con el over de tiros de esquina en el juego de Atlas Chivas, comprada. Nos vamos a ir con Atlas, empate, no acción. Vamos a quitar empate. Si empatan, nadie gana, te regresan tu lana. Y otra que me gusta, Atlas se ha visto mal defensivamente. Muy mal. Muy mal. Cosa que lo había hecho bien Mora. Yo creo que va a ser un ambos anotan. Un ambos anotan. Yo pondría que Chivas anote. Atlas siento que ahí no puede tener tantos elementos, sobre todo porque tenemos un Chivas que no está llegando, pero defiende un poco más que Atlas. Entonces, híjole, yo creo que quien sí anote es Chivas, ¿quién sabe Atlas? Ambos anotan. ¿Sí? Se me hace que vas a un partido. Yo te voy a poner mi domingo para eso. 2-1. No sé a quién, pero ese partido va a acabar 2-1. Y bueno, otro partido importantísimo, no sé si es clásico o no es clásico, es derby. Pumas, Cruz Azul. Uy. Déjame decirte que este partido va a haber goles y va a haber muchísima emoción. Tenemos un Pumas, anímicamente está muy bien, ya lo vimos, la goleada de apenas. ¿Pero qué pasó con Mohamed ahorita? Ah, bueno, aparte de la lana que tiene que estar pagando, pero tenemos a un Pumas que a pesar de que no estaba el Chino Huerta, goleó, gustó. Un Cruz Azul que también golea a Necaxa, su primer hat-trick después de creo que 10 años. Y un Necaxa que venía de golear a, ¿cómo se llama? A Santos. No, y aparte yo creo que anímicamente son dos equipos que están subiendo, entonces a mi parecer vamos a tener muchos goles platicando de los dos equipos. Ahí sí yo le pondría un ambos anotón. Sí, mira, yo creo que ambos anotan over de goles, yo creo que over de goles de dos y medio, yo creo que van a haber tres goles en el partido. Pumas viene mejor, ha encontrado mejor la forma, o sea, los dos empezaron muy flojitos, Cruz Azul apenas como que agarró la brújula, ahora va a encontrar un equipo mejor formado, mejor trabajado por la parte del tour como Jamed. Y bueno, yo creo que por ahí que el momio esté en 200 de Pumas, también me iría... ¿Arriba o abajo? Con el empate no acción. Empate no acción Pumas más 115, te paga más del 100% de tu dinero si Pumas gana. Y si empata te regresan lo que hayas puesto. Normal. Entonces, creo que esas tres, ¿no? Creo que incluso, porque hay que recordarles a todos los que nos ven, nos están escuchando, que si ustedes se registran en caliente.mx, les van a dar un bono buenísimo, buenísimo regalo de mil pesos. Ese bono, se los, por favor, háganme caso. Váyanse con Pumas empate no acción. Si ustedes juegan esos mil pesos, van a tener de ganancia mil 115, de pura ganancia total, dos mil 115, ¿ok? Y además van a tener con caliente más acción, más diversión. Créanme, créanme que esa es la jugada para su bono. Esa es, todo el bono, ¿eh? Les dan el mil, el mil completo, el bono completo. Caliente, más acción, más diversión, señores. Y bueno, algo que te quería preguntar, fútbol internacional, ¿no? Están las ligas de Europa, por ahí el Real Madrid. El Champions de Europa League. Contra los Asuna, pero como que no paga bien. El, ¿cómo se llama? El Barcelona nos ha quedado mal y también no está muy mal, no está tan padre su bumomio. Pero hay un equipo que no todo el mundo lo ha comprado todavía, es tercer lugar de la liga, es el Girona. A mí me está fascinando cómo el Girona fue. Desde la temporada pasada ha tenido muy buenos aciertos. Un Girona que al inicio no los veías en los primeros lugares de la tabla. No. Estamos hablando de un proceso que ha tomado alrededor de cinco años y un Girona que al fin en la liga está teniendo una buena posición. Entonces, yo creo que el Girona lo que está teniendo no solamente son resultados, sino todo lo que está fortalecido es el mediocampo. Ese es su fuerte. Sí. Y por eso se han dado goles y se han dado victorias. No se dejen empañar, por favor, por la palicia de Real Madrid. O sea, sabemos que esta liga, sin importar qué pase, es liga de dos. Sí. Y que no hay forma de competirle al Barcelona o al Madrid. O sea... Bueno, que déjame decirte que ahorita en la Champions me está preocupando el Barcelona, ¿eh? Porque un Madrid que lo tenemos tranquilo, pero un Barcelona que le pesa llevarse la victoria, teníamos un Gaby expulsado. Entonces, híjole, ahorita esta temporada yo creo que el Barcelona está bajando. Sí, a ver, el Barcelona, por ahí vinieron los refuerzos tarde, empezaron muy bien, ¿no? Joao, Fon a la baja, han tenido tres partidos complicados, o sea, que ellos se han complicado. Pocos resultados. Porque el Celta le sacan el partido en los últimos minutos, con el Mallorca le sacan el empate últimos minutos, los tenía dominados el Vasco. Van contra Porto y apenas, apenas sacan el partido, ¿no? Con el Porto. Contra el Porto, que bueno, ya tenemos por ahí seis puntos, yo creo que sí van a pasar, yo creo que les va a seguir complicando eso. Sí, de qué van a pasar es muy claro. Un grupo a modo. Claro, aparte le tocó un grupo fácil, te lo tenemos que decir. Y también alguien que no viene bien es el PSG. Sí, también, pero ahí te voy, no, bueno, eso ha sido tremendo y a mí me ha hecho perderlo, admito y no pasa nada, he perdido dinero con el PSG últimamente. Este, bueno, el Girona más 125, vayan con ellos, confíen en ellos, es un gran equipo, con todo que haya sido goleado por el Madrid. No, aparte hablas de un Madrid que es constante, que puede no tener resultados de repente, pero finalmente está liderando la tabla y te da resultados. Carleto sabe, Carleto sabe, no importa que le pongas a Carleto. Y bueno, señores, pues eso fue el bloque A. Y el bloque B, lo que nos viene, lo que nos espera en el siguiente, después del comercial, es la NFL que hemos estado on fire, NFL. Exactamente, así que vamos a ir a una pequeña pausa y regresando vamos a ir por más dinero. Más dinero. Entra en Caliente.mx y disfruta de todos los deportes. Apuesta en vivo con los mejores momios. Disfruta el live streaming y conoce los sport packs previos y durante el juego. Deposita, gana y dispone de tu dinero con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Muy bien, Sporters, ahora sí ya estamos de regreso aquí en High Picks, donde nos vamos a hacer más ricos. Y qué mejor que con el Diamond Diamond. Ya tuvimos un bloque de fútbol, pero ahora toca el fútbol americano. Así que ahora sí, ¿cuáles son tus altas, tus bajas? ¿Cuáles son tus apuestas por las que les meterías en este momento seguro? Pues mira, a partido, ya sé. Hay uno que me encanta, demasiado bueno para ser verdad, y he confiado en ellos y me han quedado mal normalmente. Pero son los Bengals, porque estamos hablando de Bengals, que es un equipo muy bien formado, es un equipo que hace dos años llegó al Super Bowl, que el año pasado perdió contra Kansas en un partido en donde mucha gente y en donde hay videos donde hubieron varias marcaciones mal hechas. En donde polémicas, en donde hubieron holdings que favorecieron a Kansas. Y eso nos dio que los Bengals no llegaran por segundo año consecutivo al Super Bowl. Pero este año no se han visto bien, cosa que no es normal, porque tienden a empezar muy flojo. Sin embargo, a partir de la semana tres ya los vemos empezar a agarrar ritmo. Y después de que le ganaron a los Rams una gran defensiva, yo esperaba un mucho mejor papel ante los Titans. Sin embargo, los Titans, así como los Browns en la semana uno, les pasaron por encima, pero los humillaron. Y lo que más preocupa es que la ofensiva, teniendo a Jamar Chase, teniendo a Higgins, teniendo a Mixon, teniendo a Boyd, teniendo a Burrow, no camine. Tenga dos partidos de tres puntos. Entonces, por ahí creo que hay peligro. Sin embargo, yo sigo viendo muy, muy, muy superior a unos Bengals contra unos Cardinals, que tampoco hay que... Le ganaron a los Cowboys, sí, pero en un juego muy, 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 muy raro. Creo que el tema con los Cardinals es su irregularidad. Lo hemos visto. No es que falten jugadores, faltan resultados. Que yo creo que ese es como su punto débil que han tenido hasta el momento, porque mal equipo no es. No, no, no. Y muchos han dicho por el tobillo de Burrow, que hoy déjenlo descansar, en lo que sana el tobillo. Y aún así sigue jugando. Hay que esperar. O sea, en el momento que estén escuchando este podcast, esperen a la alineación de Bengals. Puede ser que de repente bajen a Burrow del barco, entonces ya no es tan atractivo. Porque yo prefiero, así como lo vimos con Mahomes en los players del año pasado, yo prefiero a Burrow en una pierna que a cualquier sustituto con sus dos piernas. Y como también un Tom Brady que se pierde. Sí, sí, sí. O sea, igual, si tú me pones ahorita, cuando fue lo de Rogers que se bajó, o sea, ¿a quién prefieres un Sam Wilson que conoce perfectamente la ofensiva, el esquema de los Jets? O traer a Brady... Brady sin un brazo es mejor que Sam Wilson. No, y es que no solamente porque sean mejores jugadores, sino porque tienen experiencia dentro de la liga, que saben cómo jugarle. Entonces, también es muy importante. Sí, sin embargo, bueno, no fueron por Brady. Y yo creo que, bueno, ahí veremos los Jets. Los vimos mejor la semana pasada entre Kansas. También un poco circunstancial. Creo que había demasiada tensión con la parte de Taylor Swift, la parte de Kansas, todo eso. Todo lo que ha pasado, hijo. Ha estado muy bueno. No, bueno, lo de Taylor Swift ha hecho mucho esta temporada. Creo que va a ser uno de sus highlights de esta temporada, Taylor Swift. Y la parte de Kelsey, su podcast está impresionante. Y, bueno, yo creo que los Bengals van a ganar. Vamos con los Bengals. Y hablando de Taylor Swift, también me gusta Kansas. También me gusta Kansas contra los Vikings. Ok, entonces le meteríamos a Kansas. Sí. Y en este caso yo te quiero preguntar, ¿a qué jugadores le apostarías? Ah, mira, pues hablando de los Bengals, Jamar Chase no ha notado esta temporada. Qué raro. Rarísimo. 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 Y sí tuvo unas declaraciones polémicas y fuertes después del partido donde dijo, I'm wide open. No, estoy completamente abierto y no me está llegando la bola. Bueno, sabemos el año pasado la línea ofensiva de los Bengals permitía demasiados sacks en las primeras semanas. Después dejó de permitir tantos sacks, pero no fue porque mejorara, sino porque Burrow empezó a lanzar mucho más rápido. Y eran pases obviamente más cortos, porque no tienes el tiempo de esperar a que el receptor haga una trayectoria más larga antes de que te llegue el defensivo. ¿Eso qué pasa? Que se complica más cuando no tienes un tobillo. O sea, tienes que agarrar y tirar rapidísimo cuando te viene el defensivo. Entonces, por ahí tienes esos dos problemas. No manda pases profundos porque su línea ofensiva no lo protege. No manda buenos pases cortos porque no puede apresurar tanto y ponerle tanta presión al tobillo. Pero aún así, yo creo que ya, ahora sí que ya toca. Y creo que es un buen matchup ante una defensiva de Vikings que no me gusta, que permite bastante daño por aire. Bastantes yardas. Bastantes yardas. Y yo me iría con Jamar Chase, anotación. Y también, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no irnos al juego de Atlanta? En el juego de Atlanta está un rookie. A ver, Atlanta, su QB, la verdad, ha sido una decepción completa. Lo bueno es que ahora van con los Texans y es una defensiva que permite demasiadas yardas por tierra. Entonces, no me voy tanto por Desmond Reader, que la verdad no me gusta. Me voy a ir por Villan Robinson. Ok. Busquen sus yardas, busquen que en cualquier momento anota. Creo que por tierra le pueden hacer bastante, bastante daño a los Texans. Ok. Y más o menos, ¿le apostarías a algún equipo por puntos de touchdown? Más que por puntos, o sea, sumando ambos juegos, lo que se conoce como altas y bajas, se me hace una semana que está un poco complicada en el sentido que veo demasiados juegos hacia bajas. Ok. Hay que ser muy selectivos. Veo nada más dos juegos, tal vez, que me gustan las altas por el de Miami, este, contra Giants. Pero lo seguro aquí es jugar las bajas. ¿En qué partidos me gusta esto? Por ejemplo, en Saints contra Nueva Inglaterra, dos equipos que tienen muy buenas defensivas. En Nueva Inglaterra, Mac Jones no funciona. Se ha dicho también, muchos rumores, estamos como unas chivas. Estamos igual que en los clubes, no se vean con el entrenador, Mac Jones. Parece que Belichick ya entregó a Mac Jones. Dijo, que se encargue alguien más, yo no puedo con él. Los jugadores no están de acuerdo con su QB. Y la defensiva es buena. Es muy importante cómo está el vestidor. O sea, al final tienes un mariscal de campo que está quebrantado por tus jugadores. Entonces, ¿con quién te estás acoplando? Pues con nadie. Totalmente, ¿no? Nadie te respalda. Y ya tu coach ya tampoco te resbala. Y del otro lado tenemos unos Saints que si bien regresa Alvin Camara, si bien ya está de recar. Han tenido muchos touchdowns y eso es algo que me sorprende. Porque desde el inicio están teniendo resultados con muy buenos puntos y no lo veíamos tanto desde el inicio en unas temporadas pasadas. Sí, la verdad es que los Saints es un equipo raro de predecir. Es un equipo en el que semana a semana, año con año, se le tiene mucha fe. Era el que se decía en base de primer lugar de la temporada, de su división. Desde la parte de Drew Brees, cada año se le daba mucho más crédito del que realmente tiene. Y yo creo que es un equipo al cual depende más de su defensiva. No me gusta la ofensiva de los Pats, no me gusta cómo está funcionando la ofensiva de los Saints. Vamos a ver si Camara puede subir un poco las revoluciones en esta semana. Yo no lo creo. La verdad es que me gustan las bajas de puntos. Están en 40. Yo creo que va a ser un partido bastante cerrado y bastante bajo de puntos. Ahora yo te quiero preguntar, si tuvieras o quisiéramos hacer un parlay, ¿con quiénes dirías? Ándale, eso está buenísimo. No hemos hecho parlays en este y creo que está buenísimo hacer parlays. Hacer un parlaycito. Vamos con un parlaycito. Está buenísimo. Y de ahí vamos a aprovechar para decirles a los esporters, métanse en caliente.mx. Ustedes se metan, se registran. Reciben su bono de mil pesos. Y con esos mil pesos lo van a meter a este parlaycito. Lo vamos a hacer acá, acá, acá. Me estoy metiendo. A ver si se ve. Estoy acá en la página de Caliente MX. Y aquí lo vamos a hacer para ver cuánto nos da, ¿les parece? Vámonos a la NFL. Y les digo, nos vamos a cubrir. Con un parlay no me gusta ir a las líneas de puntos. ¿Por qué? Porque... ¿No es seguro? Exacto. Vámonos a cubrirnos un poquito. Pero si nosotros nos vamos, dijimos Bengals. ¿Dónde están los Bengals? Acá. Bengals, el momio, a ganar el partido. Está en 963. Lo vamos a agarrar así. Luego nos vamos a ir, ¿qué les parece? Kansas City. Kansas City... Ah, bajó mucho la línea y no me... Ok, en 988 a partido también. Bueno, por el seguro. Me gusta. Sí, sí, sí. La verdad es que me gusta mucho contra los Vikings. Y luego vamos a agarrar... Bajas de Ravens. Bajas de Ravens, señores. Contra Pittsburgh. Ese partido, los últimos... Desde que tengo casi, casi uso de razón. Entre estos dos equipos anotan menos de 40 puntos. ¿No? El under está... está alto. Está en... ¿Cómo se llama? Está en 40. Digo, está abajo. Está en 40. Voy a ver si podemos bajarla un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito me gustaría. Pero bajándola... Digo, subiendo la línea a 40, 41 puntos. Menos de... ¿Menos de qué te gusta? Vámonos. Menos de 43. Para que esté sabrosa. Y luego nos vamos, por último, a las bajas que acabamos de decir. Que también me gustan entre Saints y Pats. Esa está la línea en 40. La vamos a dejar... No sé, yo creo que un 44, 45. Va a estar buenísimo, ¿eh? Aguas, aguas. Acá lo que viene en este parlay. Porque nos vamos a ir a menos de... No, bueno, me siento como en high-tech. Me siento como en vez de podcast de apuestas, como podcast de... Aprende a usar su computadora. A ver, la estadística. No, menos de 44 y medio. Ahí está. Creo que está cubierto padrísimo. Y entonces ya está. Se meten a caliente.mx y se van a este parlaycito que paga 1,400. Con los mil pesos que les da caliente regalo, ustedes van... Uy, no, me salió increíble. Ganarían hasta un millón de pesos. No, vámonos más leve. Ah, es que creo que se nos fue un juego más. Por eso está tan abismal. Por ahí uno de... Rarísimo. Aquí está. El parlay da más 425. Fue mi error, lo siento. Más 425. Meten mil, se ganan 4 mil. Así de fácil. ¿Le gusta? Vamos a repetir lo que es menos de 44 puntos en el juego de los Pats. Menos de 43 puntos en el juego de los Ravens. Kansas City a ganar el partido. Los Bengals a ganar el partido. Seguro. Seguro. 4 a 1 mil pesos en caliente.mx. Te regresan 4 mil pesitos, más tus mil que ingresaste. Y señores, eso es todo. Yael, ¿va a llover o qué? Va a llover, pero billetes, billetes. Ya lo dijiste tú exactamente. Y muchísimas gracias por compartirnos cómo llenaron nuestros bolsillos de dinero. Eso es. Tengo confianza. Y aquí se lo van a agradecer a ella, que fue la que se acordó que algo de lo más divertido y más disfrutable en la NFL es hacer parlaycitos. Así que, señores, ¡que llueva la lana, nenes!